NOS VAMOS CON EL GRASO PUNAMENOS Ya te cazaron Que cabrón Oye, y Gus? Gus estaba reventado Andaba catarrado y no se que carallo Has caído como a este tipo que no lo veo? Si, anda con Lee última vez Y voy a ver si... Tanto en mi restaurante Importante Cuidado con los caños chicos Vosotros que sois nuevos aquí Detrás de cada barracón Estar todo rodeado de caño Alrededor todo Pasar si queréis Para aquí Por eso vamos a entrar a este o que? Pero... Ah, la pistola Vamos a ver ahí ¡Uy! ¡Aquí está jodido! ¡Uy! ¡URRENTONGUES! ¡OK,瑞 ** Cuidado con las ventanas 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 Yo te sirvo que para petto No 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 te sirvo que para petto ¡Sacamos! ¡Mire, mire! ¡Otro! ¡Venga, carrera! ¡Avanzo! ¡Avanzo! ¡Carrera, carrera! ¡Otro! ¡Venga! ¡Joder! ¡Corto! ¡Mira tu vista! ¡Quiero! ¿Dónde están nuestros respaldes? ¿Dónde están nuestros respaldes? ¡Dónde están los muntas! ¡Vamos! 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 ¡Vale, vale! En su lugar Emmanuel ¡Vale, hemos visto últimaently! ¡Hazen! ¡Ha! ¡ улиcelmente! ¡Budway! ¡Vale! ¡Hazen! ¡imiz Executive! ¡Ahí no hay chocicio, eh! ¡Eh! ¡Corto! ¡Sinонец- captured! ¡Much! ¡A mí no! Sí, sí... ¡Víctor, sigue vivo! ¿La puerta? ¿La puerta? ¡Ética! ¿Esta es aquí? ¡Fuerzo, esfuerzo! ¡Fuerzo, esfuerzo! Buena panorama, ¿eh? Sí, ¿verdad? Oye, por eso estoy aquí, ¿eh? Para hacer de parapeto ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Víctor! 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 ¡Cuidado! ¡Cuidado! Hay uno en el baño, me parece que es Frank Ya ha pasado un montón de ellos para allí ¡Ey, ey, ey! ¡Están entrando! ¡Eh, eh! ¡Torta! ¡Cubre por la ventana! Esa, esa, por esa ventana se ve hasta el fondo No llegas con eso, tío Cambias, cambias Cuidado, M14, final de la calle A la 22 Hay que, hay que Hay que moverse por ahí Hay que moverse por ahí Vamos, vamos por ahí, vamos para el final Venga, vamos, vamos Por aquí, por aquí Por ahí se puede ver Punta, ¿dónde está? Joder, esto es el que más final cance ¿Cómo cojones no me van? No tengo alcance ninguno, tío Que me van a joder a la réplica Dentro del barracón, ahí los ponen a la calle Mierda, mierda Mierda, Dios, que mal chido Era muy mal, eh Están dentro del barracón, eh Te van a ir por atrás, ahí Acabo de entrar por la ventana Mabel, dentro Ese es negro, no va con eso ¿Qué va? Que bonita All right, let's go Let's go ¡Suscríbete! Aquí dentro, uno. ¿Ahí? ¿Dónde va? Aquí, ahí, subido está. ¿Dentro de ahí? Sí. Aquí. Por esa risada se le ve. ¡Muerto, muerto! ¡Eh! Ya está muerto yo. Tranqui. ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Hasta muerto! Acordaros de los caños Cuarta, puerta, en el edificio de este cuidado Cuarta del medio, sí, puerta del medio Cuarto Aterrando, cubriendo, cubre ahí Ventana, en el edificio de este cuidado La puerta del medio, cuidado Me cubrí una entrada Me cubrí juntar Vamos por favor Ya no te grabo más Vale No, ya no, no suporto nada Te sigo, eh Ahora délo David, que bueno soy, que culito tengo No, no soy, que culo con el medio ¿Qué es lo que no se tiene? No, ya está todo Es lo que se tiene ponlo en semi vale, vale venga, poned cara bonita a la cámara le podéis hablar no hay problemas si queréis decir algo, para el reportaje para la esquela del periódico si queréis decir algo para la esquela, me da a mí que sí está muy jodido buenos días, capitán vamos a hablar de mayo vamos a hablar de nuevo está venida con esta vizona vamos a hablar de nuevo vamos a hablar de nuevo ya estaba ahí pero está disparando tú ya, ¿no? no puedo con los dos es tu sitio hay que buscar dos ángulos, papón vas con nosotros cuidado con nosotros pequeño equívoco de equipos van contigo cuidado, cuidado con disparando ¿Dónde está? ¿Dónde? ¿En este barracón? ¿Dónde está? ¡Mirad! ¡Toma! ¡Toma ahí! ¡Toma! ¿Puedo cargar? Vale, vale ¡De frente! ¡Apústos! ¡Tres! ¡Apústos! 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 Gracias. 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 Voy a grabar un ratito. Gracias. Buena enganchada a Destroyer. Vamos a ver que a mí se te dispara. El culpable. A ver, fuera. El abierto. ¡Vale! 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 ¿Dónde se vio? ¡Aquí! ¡Dios! ¡Vale! ¡Pero cuando caíste ahí se le perdieron! ¿Me dio dónde caí? ¡No! ¡Pero cuando caíste ahí no se vieron! ¡Y me vieron macho con el cuento de acá! ¡No te encuentro! ¡Es que te gustarían tomándolo! ¡Joder! ¡No! 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 Ya sabéis dónde estoy, ¿eh? Claro, se quedan aquí, se los eliminan desde allí, mira, allí está Ahí está Javi, eliminándolos Están ahí, quietecitos Cámara, cámara, cámara Ay, carajo, ahí Uy, porta acaba de pasar, que bueno Ya, ahí está Adiós Friando que en la espalda No lo ponen en el suelo Si es, yo no Y aquí en la espalda Lo ponen en el suelo Me lo tomaré como en una sala Esto es lo que se llama Hacerle caso a las advertencias Tú lo has dicho Sí, porque no va a esperar que vuelva a salvarlo por la ventana Ahora sí que me van a joder ¿Vale? 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 No, no hay salida Ahora que estoy solo Pasaron por delante del maletín Y no lo dan ni visto Están en el mata-mata Solamente con el mata-mata ¡Muerto! 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 ¡Joder! ¡Muerto! Pero otra vez sin fusil Los muertos no hablan Mira, voy a grabar el maletín ahora que estoy solo Para que sepáis dónde está ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Estás ahí? No sé quién me lo llamó Creo que estáis buscando champiñones David buscando Este chico buscando Y ya me voy a la acción que me mola más Voy a entrar Te grabo si dices que bueno sí que culito tengo Oye, pues te aseguro que le pasó medio equipo por delante Parece que ya lo he encontrado en el maletín Bueno, tenemos el maletín Ahora se dirigen para la garita Tienen que ir Yo me siento muy hot Joder, yo tengo bola, tío, para la arma larga Pues vete para arriba ¿Eh? Vete para arriba Voy hasta arriba Voy hasta arriba a coger munición Tenéis que contar media hora, ¿no? ¿42? Sí El maletín está en su coche, ¿no? Joder, cabrón Qué buena Qué buena, qué buena Qué buena Qué buena Qué buena Mierda Vale, vale Ahí me voy abajo Vale, estoy fuera Joder 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 ¿Qué specialty couleces? Joder ¿Enective Joder 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 Antes Trate Char非 Joder 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 and Joder ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Otro Hay que cortarle las orejas, blago Muy enrachado estoy hoy Hoy estás, que te sales Y tu compadre igual Sí, se lo pillaron ahí abajo al pobre Ahí van Ahí van Mi madreña Casi cae uno allí Sí Vale, vale Yo voy a tomarte para allá Cuidado A ver Señores Con vuestro permiso me voy a cambiar Dejadme pasar un poco mentir Vamos por aquí a dar una vuelta Que bueno No le apuntes a tu compañero a la cabeza No le apuntes a tu compañero a la cabeza No le apuntes a tu compañero ¡Uff! No te ha volado la cabeza de milagro ¡Jajajaj! ¡Ajajaj! Espacio Vamos allá Espacio 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 No No . A ver . . . . . Gracias. 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 Vale, 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 vale. Ahora lo puedes decir, hombre. Dilo. ¡Que buena cosa y que colilla tenga! ¡ versatile! Pero tengo grabado para ti, ¿eh?